¿Qué es el sueldo de la actividad privada? Nosotros lo tenemos que hacer, además tenemos obligaciones, pagamos sueldos, pagamos muchos impuestos y en esta oportunidad, en esta temporada de verano, medio como que estamos recuperando un poco lo perdido de los años anteriores. Así que a toda la gente, a los militantes que me acompañan, a quienes me siguen por los medios, les pido que me tengan un poquito de paciencia, por lo menos hasta que termine la temporada, que ya son unos días más, una semana más ya termina y ya me voy a abocar de lleno la campaña. A partir de marzo sí voy a estar trabajando muy fuerte, además ya estuvimos delineando con toda la gente que me acompaña, la vez pasada tuvimos una reunión importantísima con Dieguito Adiprincio, Gustavo Brito, Cala Vitú, El Tino Rivera, y un montón de militantes más con el que estamos diseñando la plataforma que vamos a llevar adelante. Vamos a trabajar, a mí me interesa en lo particular, en lo particular esto digo lo que me interesa a mí mucho el tema comercial y el tema del sector turístico que ha sido muy golpeado estos años y que yo creo que nosotros le podemos dar un fuertísimo impulso de manera tal de facilitarle mucho la gestión, darle plazos progresivos, planes de pago con mayores facilidades y demás, y eso puede traernos y generarnos muchísimo empleo si nosotros nos abocamos a darle un fuerte impulso. A eso no, aliviarle el tema de que muchas veces uno va al municipio y sale con dolores de cabeza, tengo en mi idea la posibilidad, la pienso mucho de generar un personaje nuevo que se llama el mediador municipal, que no tiene que ser un empleado tranquilamente de la municipalidad que ocupe ese cargo y que facilite y gestione mucho para aquellos nuevos emprendimientos, para los emprendedores, para los que arriesgan capital, para los que sufren la actividad privada y que le otorguen mayores facilidades y mayores oportunidades. Por eso te digo, me interesa mucho el apoyo a este sector, que yo vengo de ahí, conozco el dolor de todos aquellos que arriesgan, muchos no nos fundimos de casualidad en lo que fue la pandemia y faltó mucho apoyo, en esto yo estoy muy concentrado. Estamos concentrados también en generar puestos de trabajo tratando de atraer inversiones externas de afuera que sean amigables con el medio ambiente, porque creo que eso es fundamental, el tema del cuidado de nuestro medio ambiente, en el cual nosotros somos pioneros, aquí en la cordillera y especialmente en lo que es Esquel, pero sí traer inversiones que no compitan, digamos, con aquellos que pagamos impuestos, sino los que quieran maní que vengan, por supuesto, pero tampoco fomentar eso, sino fomentar aquellas inversiones que no faltan y que no tenemos. En su época teníamos un cine, tuvimos un bowling, o sea, un desarrollo un poquito abrir, tener una apertura más mental, digamos, hacia aquellas cosas que no faltan, de manera tal de que el turista sienta deseo de venir, algo similar a lo que está haciendo Trevelin, que está desarrollando nuevos focos de desarrollo turístico que hace que la gente, digamos, se quede más días, tenga más atractivos y demás. También me interesa mucho el tema de los lotes sociales, yo te he contado en otra oportunidad, estuvimos trabajando en eso y lo estoy desarrollando con otros compañeros más, porque me parece que es importante que la gente vuelva a tener la oportunidad de tener su lote, no puede ser que un lote en Esquel valga 50.000 y 60.000 dólares, porque es decirle a una persona que no tiene los medios suficientes que jamás lo va a tener, me parece que es una cuestión de justicia social o de movilidad social ascendente, depende de la ideología que uno persiga, el hecho de tener la posibilidad de tener su lote para poder construir, como fue en otro tiempo, el ayuda mutuo, con el cual sin muchas casas de lo que es el barrio 28 de Junio o ex Bepam, mucha gente se la pudo construir, que volvamos a tener esa posibilidad, esa oportunidad, es factible, es posible, y yo estoy trabajando en eso para que se pueda volver a hacer, también me interesa mucho el tema de la salud, creo que el municipio se tiene que entrometer en las cuestiones de salud, creo que es muy importante que pongamos en discusión el tema de las guardias clínicas, no para complicar la vida a los dueños de las clínicas, yo creo que hay que ayudarlos a que a ellos les cierren las cuentas para poder sostenerla, la clínica, pero creo que es súper necesario que, aunque sea por un sistema de turnos, las clínicas puedan ofrecerle a nuestra comunidad un apoyo a lo que es la guardia del hospital, muchas veces ocurre que a la 1 o 2 de la mañana tenés un montón de gente y a veces tenés o una desgracia personal en tu familia, o una situación delicada donde, bueno, puedas contar con una guardia en una clínica, digo, bueno, muchas veces nos quejamos de que por ahí no hay un restaurante abierto el domingo, que también lo tengo en mi plataforma, ¿no?, un proyecto de desarrollo turístico donde nosotros podamos empezar a cubrir todas estas necesidades que durante tantos años los discutimos y que es súper necesario, pero no podemos hablar de que un restaurante está cerrado un domingo cuando uno tranquilamente se puede comer un sanguchito, ¿me entendés?, para pasar el hambre y no hablar de que no tengamos una guardia clínica en apoyo a la guardia del hospital de manera tal de que si tenemos 3 o 4 desgracias juntas podemos, digamos, salvaguardar esta situación. Entonces me parece un tema que hay que debatir, no para confrontar, sino para ayudar a las clínicas a ponernos de acuerdo de manera tal de contribuir a esta cuestión sanitaria que para nuestros viejos, en sentido cariñoso digo, para nuestros hijos, para nuestros hermanos, familiares y demás, es sumamente necesario. Y como eso, bueno, un montón de otras ideas que tenemos en el ámbito cultural, educativo, que creo que es muy importante apoyar la cuestión educativa desde cultura, se habla mucho de cultura pero no se habla de educación, que creo que es fundamental. En el ámbito deportivo está trabajando muy fuerte Diego Di Princio, hace rato, con unas ideas fantásticas que me gustaría que por ahí le hicieran una nota en los próximos días. Y va a haber, digamos, una propuesta que yo le voy a llevar a la comunidad en la cual me interesa mucho fomentar y que es la democratización de la cooperativa. Yo creo que nosotros entramos al siglo XXI ya, necesitamos evolucionar en ese ámbito la gente de nuestra comunidad pide más participación en la cooperativa. Si nosotros decimos que la cooperativa es de todos, bueno, llegó el momento de demostrarle a la comunidad que la cooperativa es de todos y empezar a ver la forma de modificar el estatuto para que no sea tan difícil acceder a la participación política y los propios vecinos, aquellos que nos decimos dueños de la cooperativa, porque somos socios, en definitiva somos a quienes nos, no sé si decirlo, nos pertenece, pero somos socios y deberíamos tener una participación muy activa, sin embargo, hoy por hoy es muy difícil penetrar en la cooperativa. Entonces, como próximo intendente de Esquel, que voy a ser porque la comunidad de Esquel me va a acompañar, yo por ahí veo que se habla mucho de candidatos y otros quedamos relegados, yo creo que voy a dar una sorpresa inminente en la comunidad, porque la gente está pidiendo gente, digamos, de probada experiencia de trabajo. Yo no digo que los que están no trabajen, sí seguramente que trabajan, pero se atornillan a los cargos durante tantos años que de la única forma que trabajan es en el mundo de la política. Creo que es muy importante que se empiecen a intrometer personas que vengan de la actividad privada, que hayan sangrado y transpirado fuertemente, que hayan, digamos, perdido mucho, y me parece que cuando uno se atornilla durante tantos años a la actividad política, que es lo que vemos que se repiten permanentemente, ese dolor no lo sienten y por lo tanto es más difícil acercarse a las verdaderas necesidades de la gente. Yo creo que tengo mucho para mostrar, cada vez que un ciudadano o una ciudadana pase por afuera de mi negocio me va a ver trabajando, yo tengo horario de entrada y no tengo horario de salida. Lo que hago, lo hago por amor al arte, es decir, no cobro absolutamente nada. Tengo la ilusión de poder volcarle a mi comunidad todas estas transformaciones que deseo hacerlo y creo que la gente me va a acompañar porque la gente está pidiendo un cambio real y lo va a ver materializado en la gente que nos va a acompañar, que es gente que viene de trabajo, que no tiene, digamos, un pasado de promesas mentirosas y que podemos representar un verdadero cambio. Así que, bueno, yo me comprometo justamente a esta propuesta, como te digo, de democratizar la cooperativa, de presentar un proyecto sano que haga que la comunidad empiece a participar más activamente. Sí, la verdad que tengo que agradecer mucho a bastante gente que me está acompañando. Dieguito Di Princio es un amigo que me acompaña fuertemente, Gustavo Brito me acompaña en todo, Cala Bitu me acompaña también en el ámbito de lo que es desarrollo social. Estamos presentando un trabajo ahí con respecto al control, la gente está pidiendo control y nosotros, bueno, queremos que, digamos, el control sea justo en el sentido de que aquellos que reciben beneficios del plano social puedan contribuir, puedan devolver y si no, bueno, empezar a acomodar esas cosas para aquellos que realmente lo necesitan. Así que la felicito a Cala por ese trabajo que está haciendo. El Tino Rivera está trabajando fuertemente en un proyecto referido al tema de los barrios. Nosotros pensamos, y yo lo apoyo fuertemente en esto, de que hay que, el tema de los presidentes barriales, hay que sacar el, digamos, la influencia política que tiene el intendente o los concejales sobre los presidentes barriales, hay que darle un poco más de autonomía. Estamos discutiendo algunos detalles, por eso mucho no puedo, digamos, informar porque en algunas ideas tenemos que cerrar algunos puntos, pero en el tema de las asociaciones barriales estamos trabajando en un proyecto. El Omar, el Pato Ferrada de Trevelin también nos está ayudando con algunas cositas, así que tengo que agradecerle. Después tengo muchos militantes, amigos y amigas que me acompañan. Ana Vallejo está siempre, Melba Fernández está siempre, Carlos Mancilla me ayuda un montón. O sea, tengo un montón de gente, digamos, que está permanentemente trabajando en el proyecto, trayéndome ideas. Alfonso Quintomá me ayuda, Cristian Quintana, un montón de gente y seguro me estoy olvidando de, o sea, en el nerviosismo. Pero tengo que agradecerle un montón de gente. Luciano, mucha gente que me apoya, me acompaña. Ailén Lepin, con los que, digamos, ahora a partir de marzo vamos a salir con un volantito a los barrios, por lo menos a centralizar las ideas más fuertes que tenemos y a darle razones a la comunidad, digamos, para que nos acompañe, para que por lo menos empiecen a discutir las propuestas que tenemos, que sepan que vienen de un espacio nuevo, o sea, nuevo en el sentido de que hace poco que nos estamos conformando, estamos terminando la herramienta partidaria y yo pienso que ya vuelvo a existir. Para marzo vamos a estar fuertemente en la calle.